Hola, soy Claudia Lago Serrano, subsecretaria de Educación Parvularia y quiero compartir con ustedes nuestras noticias del mes de julio. Durante mi visita a la región del Maule, enfatizamos la importancia de la asistencia diaria a los jardines infantiles y escuelas, asegurando que cada niña y niño tenga la oportunidad de desarrollar su máximo potencial. En Talca, lideramos la inauguración del renovado jardín infantil entretenido, que ahora cuenta con su reconocimiento oficial, beneficiando a 96 niñas y niños con un entorno de aprendizaje acogedor y de calidad. Junto a la comunidad del jardín infantil El Canelo de Peñalolén, presentamos el maletín de salud integral, recurso que forma parte del plan de reactivación educativa y que busca potenciar los procesos educativos desde el componente de salud y bienestar integral. Este es el resultado de un trabajo articulado y permanente junto al Ministerio de Salud. Además, buscando disminuir las brechas de acceso de niñas y niños a las artes, impulsamos la iniciativa Mi Primera Orquesta, que ha permitido a 23 niñas y niños del jardín infantil Nietos de Bello de Junji ser protagonistas de un ensayo de música clásica no convencional. Este encuentro brindó a los niños y niñas una experiencia multisensorial única. Nuestra educación parvularia sigue avanzando. ¡Que se sepa! Subsecretaría de Educación Parvularia Ministerio de Educación Gobierno de Chile Chile avanza contigo